Música Firmes en la fe, colmados de alegría, dando lo mejor, poniendo el corazón, abriendo bien los ojos, tendiendo nuestras manos, queremos ser signos de amor, es nuestra visión, los jóvenes esperan, cuanto por hacer, hay tanto que soñar, mirando hacia el futuro, con Madre Mazarelo, es tiempo para celebrar. 150 aniversario, 150 aniversario, caminando con María, siempre insieme, dando vida, conseñando y nuestro corazón. Música Música Música